Grupo Extra, con ellos cerramos nuestra entrega de este martes, aquí en Sigue la Noche. Éxitos chicos, vamos a esta mañana. Se marchó sin darme el chance, para poder convencerla, para ver si continuamos progresos posible. Se es mogolos y nada, como si no le importara, creo que le faltó el dolor para decirme lo en la cara. Ay, yo no sé qué he hecho, me fui a ese despecho, pero se ve que la larga eso no me ayudará. Tengo ganas de buscarla, de encontrarla y de besarla, de tocar y de mimarla, pero no sé dónde está. Ni una llamada, ni una palabra, ni una razón, ni una explicación, no dijo nada. Ay, ni un solo beso, de despedida. Ay, solo el deseo de que me llames arrepentida. Y el que yo habré fallado, quien la habrá conquistado, son cosas que yo suelo preguntar y despertar. Yo me quedo en llorar, llorar, por más que intento no la puedo olvidar. Ni una llamada, ni una palabra, ni una razón, ni una explicación, no dijo nada. Ay, solo el deseo de que me llames arrepentida. Ay, como duele, 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 duele. Ay, como duele, duele, duele. Ay, como duele, duele, duele. Tengo la cabeza hecho un lío, pensando que habrá pasado. ¿Por qué se fue de mi vida? ¿Por qué me habrá abandonado? Ni una llamada, ni una palabra, ni una razón, ni una explicación. Ay, no dijo nada, ni un solo beso de despedida. Ay, solo el deseo de que me llames arrepentida. Ay, como duele, duele, duele. Ay, como duele, duele, duele. Ay, como duele, duele, duele. Ay, como duele, duele, duele.